hola hola que tal a todos aquí les habla Nico Hex hoy estamos en Clever Bot y estaba viendo esto que tenía mucha curiosidad por saber que es porque he estado viendo que es tipo un robot que te va respondiendo cualquier pregunta que le hagas así que vamos a probarla a ver di hola a la gente bueno ahí les esta saludando Clever Bot a ustedes ahora dime hola a mi si jaja como me llamo ehm me llamo GX GAYYYY ay gracias y que estoy haciendo hago un video un video sobre Clever Bot me llamo Tori ok como te va Tori dijo no? si Tori NO bueno acá ya empieza a molestar el Clever Bot le dije GAY que no me dijiste gracias y por qué me rompiste el corazón jajajajaj si jajajaj siempre cuando me dicen algo sin sentido y siempre digo si 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 se vuelve Lastimada, hijo ¿Acaso eres Una chica? Soy un chico y dice me lastimada ¿Por qué dices Lastimada? Porque me lastima, dice ¿Cómo que te lastimo? Que Me lastima, que tú solo seas un programa Pero no Bueno, ya estamos de vuelta Dice, no lastima No, lastima que tú seas solo un programa Pero tú eres El Programa Sí Claro que no, tú eres el programa Se me está poniendo mal esto Señor Clever, señor Tori Dijo que se llamaba Ok Lo soy Tori Rechas en mi No Entonces, ¿Quién eres? Soy Tu padre No No Es que Aún no Termina El Video Ya te Quieres Ir Vamos a ponerle Tú ya te quieres ir Ok No se quiere ir No me digas adiós Si se No me digas Que no Bueno Con B Y enojes Con G La ortografía de Cleverbot Yo No Me Enoje Bueno Si Ahora Si Ahora Si Estoy Enojado ¿Qué? Mentira Yo estoy en el tuyo Me empieza a decir cosas sin sentido What Le juro que Miré a la ventana Desde la ventana Dice No te veo Me está observando Dice Me está pensando A ver Yo a ti si Yo A ti no ¿Por qué no? Pues no lo se No lo se Tú sabrás No En el 2015 Dice que estamos en el 2015 Yo Igual 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 ¿Qué? Esta es como una conversación sin sentido Igual tu cara Igual La tuya Ya se ha puesto No No Entonces No No Me empieza a poner estupideces Igual que yo Que no He dicho Ok ¿A dónde voy a ir? Pues A ningún lado ¿Qué eres? Soy un Super Saiyan Hasta que nivel Hasta que nivel De off Que dios Dios Super Saiyan Creo que así se describen No me acuerdo Dios de los cielos Si Que tan malo soy No lo se Tú Antes lo era Yo no soy malo Me trata muy mal Pero si yo soy más bueno Que el pan Vamos a ponerle algo más interesante Más bueno que Comer pizza Y Mirar Una Película ¿Qué platicas? No me entiende parece Entonces ¿Por qué dices ella? Pero yo no dije eso Si le dijiste Que no Ok Ok Vamos a preguntarle algo Curioso ¿Tienes novia? Pues No Le digo la verdad Pero A ver ¿Quiere que seas un novio? Vamos a preguntarle esto Este tipo Es un guy Por Que Yo También Soy Hombre No sé No sé cuándo lo he dicho Cuando te dije que tenía 11 años Y tú Y tú Cuando Me dijiste Eso ¿Te estás burlando de mí? No Yo creo que él nos Se nos está burlando de nosotros Porque no tengo Y un number Pero si me ¿Qué dices? Pero si me conocieras ¿Lo serías? No 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 me gustan Los Hombre Andas en tus días ¿Qué? Hijo de tu madre Andas en tus días No sé Las más Cortantes Ahora mismo Rompemos Pero Si Nunca Estuvimos La carita Yo no me Acuerdo Eres una creación Y tú eres Un Bot No lo soy Si Admítelo ¿Admítelo? Pues ¿Qué admite a qué? Admite Admite Que Eres Un Bot No, tú Admítelo Ok, vamos Admítelo Yo soy Un Niño De Verdad Eres una mujer Donnie No Soy hombre Vamos a joderlo No Tú Eres Una Mujer No lo Eres No se Te Nota Y si Yo soy Emano Claro Demuéstralo A ver Hijo mío ¿Cómo quieres que te lo demuestre? ¿Cómo? Entonces Pues No sé Cómo Demostrarte Lo Dejero no lo demuestres Ok, ok ¿Quieres que te conozca? Ok, ok ¿Cómo podría conocerte? Acá vamos a preguntarle algo ¿Conoces a A Este tipo Que es sumamente increíble? Otra vez vamos a preguntarle ¿Sabes Quién Es Este Gran Sujeto Increíble Que ya está por allá A los 400 Suscriptos Soy tu sirvienta Dice Ok A ver Si eres mi sirvienta Dame Un vaso De Agua A ver Sirvienta Claro Que Puedo Soy Humano Claro que no Que si Pero si eres la computadora Ok, ok Vamos a convencerlo De que es una computadora No, no, no Vamos a ver Si conoce a Él Es que ya no me estaba entendiendo No sabe que no Ok ¿Qué es en Dios? Sí, claro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Que una vez Locus Se transformó En él En Dios Vamos a ponerle que sí Y empiezo a chamullar otra vez Vamos a ponerle Sí, otra vez ¿Qué vas a hacer? El grito ¿Cómo te gusta a ti? Sí, dura Sí, vamos a darle dura A un robot ¿Cuándo? Mañana Por Vamos a ponerle Mañana seguro Que era una frase Que era una frase Que siempre le decían Mis compañeros A la profesora Cuando le pedían Un práctico Mañana seguro Si mañana será un gran día Por su Puesto Ah, ¿en serio? Bueno, después de un pequeño corte Seguimos con Clever Bot Le he preguntado ¿Cómo te llamas otra vez? Ya te dije Heds Sí Yo soy mujer Dice Ahora es mujer Antes Un hombre Entonces es un Uno de esos Dice que es mujer Entonces Manera de conquistar a una mujer Número uno Una manera torpe De conquistar a una mujer Goku Dame Dame Suena? A ver ¿Cuál es el Tuyo? No sé de qué está hablando El tuyo primero No El tuyo No, el tuyo Si no me enojo No sé de qué me habla De qué me... Oh 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 Como me encantaría que me digan eso en la vida real De que me gustas tú Ok Tú Esperen También Me gustas Y Mucho Y sin conocerlo Amor a primera vista Tú no me gustas Me gusta el Yao Y eso Qué es eso Amor entre dos hombres What the fuck Y creo que ya fue suficiente Homosexualidad Por hoy Este tipo es un loco Acaba que haga Otro video de Clever Bot Con estas respuestas más Tontas Que me hace Es que me está Me está gustando Es muy entretenido Y Si te ha gustado el video Como siempre les digo Un me gusta Les agradecería mucho Que compartan con sus amigos también Y suscríbanse Si quieren más videos Como este Y como Clever Bot Vamos a decirle Despídete ¿Ya? No, 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 no ¿Por qué? Ajá Una buena razón Tenemos aquí Ya se Termina El Video Alguien sabe No me gusta Me río porque no sé No sé qué es lo que quiere decir Vamos a decirle Despídete No sé Eres raro Di Adiós Adiós triste Bueno, así se despide Clever Bot De una manera muy triste Entonces Nos vemos En otro video Hasta luego